bienvenidos a este nuevo vídeo de experto animal hoy queremos compartir 10 curiosidades del border collie una de las razas caninas más populares y apreciadas actualmente 1 el border collie es el perro más inteligente del mundo seguro que has oído esta información alguna vez no obstante porque dicen que el border collie es el perro más inteligente todo se debe al famoso psicólogo y stanley coren autor de the intelligence of dogs de 1994 que enumera a las razas de perros más inteligentes del mundo este libro es una referencia mundial para millones de personas el caso de chaser es probablemente el más asombroso esta border collie es capaz de identificar e interactuar con 1.022 juguetes distintos 2 los border collie necesitan mucho ejercicio el border collie es un perro especialmente activo no proporcionarle suficientes paseos o ejercicio físico puede provocar la aparición de diversos problemas de comportamiento como destructividad hiperactividad ansiedad y hasta vocalización excesiva lo ideal es ofrecerle alrededor de cuatro paseos diarios en los que combinaremos paseo ejercicio socialización y fomentaremos la conducta del olfateo asimismo tampoco debemos olvidar la estimulación mental mediante obediencia habilidades caninas y juegos 3 la historia del border collie es muy antigua aunque no conocemos los verdaderos orígenes de la raza border collie si sabemos que se trata de una raza muy antigua de hecho se desarrolló en las islas británicas entre los siglos 5 antes de cristo y el primero antes de cristo así recibe su nombre de las tribus nativas de aquel entonces la palabra collie significa outing en galeico lo que sugiere que el border collie se utilizó para realizar ciertas funciones muy probablemente de bastoreo por otro lado el término border proviene de borders es decir frontera concretamente de la frontera entre inglaterra y escocia que data del siglo 17 4 el border collie es un excelente perro de pastoreo el perro border collie tiene muchas cualidades entre ellas la habilidad del pastoreo en la que destaca como raza número 1 el trabajo como perro pastor fue una de las primeras funciones que recibieron los perros gracias a ello el animal ya no atacaba al rebaño sino que lo guiaba lo observaba y lo controlaba tanto como el humano si bien tiene un instinto natural para guiar el pastoreo es una técnica que debe trabajarse mediante la educación y el adiestramiento por ello nunca deberás dejar a un border collie pastorear si no tiene experiencia pues podría hacer daño a los animales del rebaño sin querer 5 el border collie como perro guardián en experto animal no estamos a favor del uso de animales como herramientas u objetos no obstante merecía la pena destacar el carácter activo y alerta de los border collie lo que les convierte en fantásticos perros guardianes pero no te confundas no hablamos de ataque y defensa sino de la voluntad que tienen a la hora de patrullar y avisar a sus tutores ante la presencia de extraños 6 el border collie es comúnmente confundido con el pastor ovejero australiano dado que el border collie y el pastor ovejero australiano son perros de pastoreo con un gran parecido físico no es de extrañar que a menudo se confundan debemos saber que el border collie es un antepasado directo del pastor australiano no obstante podemos diferenciarles por las orejas que suelen ser erectas o semi erectas en el caso de los border collie asimismo el pastor ovejero australiano no tiene tanta variedad de colores en la caja de texto encontrarás un vídeo donde podrás aprender a diferenciarlos 7 el border collie puede tener un ojo de cada color la heterocromía es una diferencia genética que pueden experimentar perros gatos y hasta las personas ello provoca que el color de los ojos sea distinto y se trata de un fenómeno hereditario el perro border collie puede mostrar heterocromía completa es decir un ojo azul y otro marrón aunque también puede experimentar albinismo en forma de manchas blancas alrededor de los ojos 8 los colores del manto del border collie son únicos el border collie puede tener un pelaje bicolor tricolor merle blanco negro gris pero no sólo eso esta raza puede desarrollar el pelo corto o el pelo largo además de múltiples colores asimismo muestra una capa de la anilla interna muy densa que le permite mantener su temperatura en los climas más fríos pero para ambos tipos de border collie la variedad de colores es inmensa 9 el border collie coli es un perro muy fiel esto puede parecer obvio ya que todos los perros son fieles no obstante la raza de perros border collie tiene la distinción de ser extremadamente fiel a sus cuidadores es fiel a sus tutores porque entiende de forma empática lo que ellos pueden sentir por lo que devolverá rápidamente el amor que sus propietarios pueden entregarle sin embargo puede ser reservado y tímido con los extraños ello dependerá de su socialización 10 el border collie es el perro perfecto para niños esta característica se deriva del anterior el border collie es muy fiel y muy inteligente por lo que es ideal para los niños además es un perro obediente organizado e incansable atención es perfecto para niños energicos y no sedentarios que no se mueven demasiado el border collie es ideal para los niños que tienen tiempo y hasta aquí el vídeo de hoy conocías todas estas curiosidades quieres compartir alguna más déjalos tus comentarios danos un like si este vídeo te ha gustado y no olvides suscribirte para estar al día de todo lo que compartimos hasta la próxima expertos